Bueno, esta canción es muy especial para mí porque desde antes de parir la escribí, escribí una carta para Frida y se la quiero dedicar porque ahora que tiene 21 años ya es otra historia, pero sigo sintiendo lo mismo que cuando estaba dentro de mí para todas las mamacitas de la vida, del mundo para mi mamá también Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo fui la luna llena y de perfil contigo dentro jamás fui tan feliz moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro soñar no cuesta no y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto sueños en color restaba sin parar días al calendario solo tú me podías curar el mono del escenario el mundo es como es y no puedo cambiártelo pero siempre te seguiré para darte una mano yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba y el timbre de tu voz y el timbre de tu voz muerta de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo yo te esperaba yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba y el timbre de tu voz